Voy a ese sitio y estoy chilling, que flipas, ¿no? ¿Qué es esto, Rodney? ¿Ven y para dónde tú quieres irte? Para la China. Ni es China y se quiere ir a China. ¿Ni huishimi yao yun guao? Doctora. ¿Por qué China? ¿Por qué te quieres irte a vivir? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué? Si no le sabe, no pida al lobby.